Soldados del Ejército Mexicano, en coordinación con la Policía Federal y Estatal, aseguraron 63 vehículos, 76 mil litros de diésel robado, 4 mil 600 litros de gasolina y 108 contenedores de diferentes capacidades. Además, durante la última semana sellaron cinco tomas clandestinas, detuvieron a dos personas, también recuperaron una motocicleta y un inmueble en el que se almacenaba combustible robado. Todo esto ocurrió en el Estado de Puebla, ya le decía la semana pasada, los detenidos y los bienes asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad federal competente.